Estamos aquí en La Placita y estamos bien encendidos. Una pregunta. Una nada más. Descríbeme tu vida sexual con un gemido. Mira, tuviste ese gemido. ¿Cuál es tu posición sexual favorita y por qué? Papi, en cuatro pa' que el chicho no moleste. Una pausa, venimos en breve. Ay, Dios mío. Descríbeme tu vida sexual con un gemido. Un gemido que hace la mujer o... Tú, 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 yo, tú. Dios, lo puñeta, esto está cabrón. Una vida sexual bastante divertida. Mira, si tú fueras un actor porno, ¿cuál fuera tu nombre y por qué? El megalodón. ¿Por qué? Porque me la llevo gorda, flaca, linda. Papi, esta anda con la grúa, con el guinche, ¿oíste? Chequeate, yo sería pinga dulce. Pinga dulce. Tapéate, mi movie en Red Ball. ¿Totas las mujeres son tuyas? Entiende lo que te quiero decir. Las plaquitas, las gorditas, todas. Las mujeres llevo a todas, papi. Bla, 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 bla. ¿Dónde tú eres? De Colombia. Si te fueras de aquí hoy borracha, ¿a quién te llevarías? A mi novio. ¿Dónde está tu novio? Estamos aquí en San Turce con una pareja de Colombia. Las tres por igual. Las tres por igual. ¡Ah, esto es un listo! Si tú fueras actor porno, ¿cuál fuera tu nombre y por qué? Van a decirlo en secreto, esperate, van a decirlo en secreto, por si acaso lo tienes chiquito, decirlo bien. Vamos otra vez, dímelo, 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 ¿cuál fuera tu nombre de porno y por qué? Algo tú, vale, vamos. No, inventaste algo. ¿No sabes? ¿Tú sabes? ¿Inventaste algo? ¿Inventaste algo, un nombre exótico? Melga Larga. ¿Por qué? Es porque es lo que me hace falta. Este tiene el ánimo que yo quisiera tener, ¿oíste, puñeta? ¿Tu posición sexual favorita y por qué? Ay, este, pues, este perrito. ¿El perrito? Descríbemelo, descríbemelo. ¿Y por qué? Descríbemelo, descríbemelo, descríbemelo. Va para el asilo, cabrón. Aquí no venden pay a tears, o que la mandaron a irse para el carajo. Ha, ha, ha. Si fueras un actor porno, ¿cuál sería tu nombre y por qué? Mi nombre sería Star. ¿Star? T-A-R-R. Y yo lo haría de esa mierda. Ella lo haría de esa mierda. Como una mierda. Si tú fueras un actor porno, ¿cuál sería tu nombre y por qué? La Chupacabra. Cabra. Cabra. ¿Por qué la Chupacabra? Cabrón, porque la mojo, cabrón. Ahí está, mira, este ya tiene un 100 de 100, ¿oíste? Si se fueran a casar la semana que viene, ¿a cuál de las amigas de su novia se llevarían enreda antes que se casaran? ¡Eh! ¡Papi, hubiera lo pensó! Oye, tú le tiras una labia y te chotean hoy en día. Ninguno te apresta para la vuelta. Ahora, mi gente, ¿qué te puedo decir? Si tú fueras un actor porno, ¿cuál fuera tu nombre y por qué? Actor porno. Este... Diablo, eso está difícil. Dime, dime, dime. La aplastadora 6. La aplastadora de Tostones. ¿Verdad que las gorditas mamas son agradecidas o vamos allá? Mira, bienvenido al equipo Mala Fama, cabrón. Tienes una licencia de heavy duty, ¿oíste? Puñeta. ¿Cuál es tu posición favorita? La 6-9. ¿Tú tragas? Claro. ¿Te gustan el aire? Sí. ¿Blanco o negro? ¡Negro! Mira, mira, dame tu mano. Esta es una verdadera campeona, le gustan los negros, ¿oíste? ¿Tú, te gusta la gordita? ¿La gordita? No, no. Para gordito yo no. ¿Es un qué? Un pussy. Si fueras a hacer una posición para impresionar a una mujer, ¿con qué arrancarías? Al aire y bien abierta. Y bien abierta. Si fueras un actor porno, ¿cuál fuera tu nombre y por qué? La Clara, la Clara, no sé, no sé. ¿Qué es lo que la Jeva te dice? ¿Tígeres? ¿Qué te dice? ¿A ti, todo? Me dice la mamá. Me dice la mamá. Conoce a mi dioses, papi. Ajá. Son hijos de él. Si te fuera a llevar a alguien hoy por la noche borracho, ¿a quién te llevaría? Mujer. Que sea mujer. ¿Te lo dimos un nombre? Ay, qué carajo. Aquella, aquella, toda. ¿A esta? A esta. Mira, él dice que ustedes son lindas, ve acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Riversa? ¿Cambiaste? ¿Riversa? ¿Qué pasó? Pussy. ¿Un qué? Un pussy. Eso es lo que hay. Si tú fueras a conocerla ahora, ¿qué tú le dirías a ella? Sí. Fuera. Sí. Fuera. ¿Te gusta el sexo? Con cojones. Vamos para la plaza. Mira, la colombiana me sigue. Mira. Yo me la voy a tener que llevar para grabar algo con ella porque ella está. Mira, me la voy a traer para caballo para que haga toda la entrevista conmigo hoy. Me siento inseguro. DJ. Espera. 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 Espera.